Lunes de la semana 17 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio, Memoria de Santa Marta. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable y sus santos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable y sus santos. Finísimo fue el lino con que ella fue tejiendo a lo largo de su vida, esa historia de amor que la hace bella a los ojos de Dios y bendecida. Supo trenzar continuos los amores, del cielo y de la tierra, y santamente hizo altar del telar de sus labores, oración desgranada lentamente. Flor virgen, florecida en amor santo, llenó el hogar de paz y joven vida. Su dulce fortaleza fue su encanto, la fuerza de su amor, la fe vivida. Una escuela de fe fue su regazo. Todos fueron dichosos a su vera. Su muerte en el Señor fue un tierno abrazo. Su vida será eterna primavera. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto haya en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al zarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descortesa las selvas. En su templo, un grito unánime, ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. De la Carta a los Romanos Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Dios la socorre al despuntar la aurora. Teniendo a Dios en medio, no vacila, al despuntar la aurora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios la socorre al despuntar la aurora. Del libro de Job. Volvió Job a tomar la palabra diciendo, ¿Quién me diera volver a los antiguos días, ¿Quién me diera volver a los antiguos días? ¿Quién me diera volver a los antiguos días? Cuando salía a la puerta de la ciudad y mi asiento en la plaza colocaba. Los jóvenes, al verme, se apartaban. Los ancianos en pie permanecían. Los jefes suspendían sus palabras y la mano ponían sobre su boca. Enmudecía la voz de los notables y su lengua se pegaba al paladar. Ahora, en cambio, se burlan de mí muchachos más jóvenes que yo, a cuyos padres nunca juzgué dignos ni de mezclarse con los perros de mi grey. Ahora, en cambio, soy el tema de sus coplas. Soy el blanco de sus burlas. Me aborrecen, aléjanse de mí y aún se atreven a escupirme hasta en la cara. Dios ha aflojado la cuerda de mi arco y me humillan rompiendo todo freno en mi presencia. A mi derecha se levanta una canalla que prepara el camino a mi exterminio. Deshacen mi sendero, trabajan en mi ruina y nadie los detiene. Irrumpen al asalto por una ancha brecha en medio del estruendo. Los terrores se vuelven contra mí, mi dignidad se disipa como el aire y pasa como nube mi ventura. Y ahora desfallece en mí mi alma. De día me amenaza la aflicción. La noche me taladra hasta los huesos, pues no duerme en las llagas que me roen. Él me aferra con violencia por la ropa, me sujeta por el cuello de la túnica, me ha tirado en el fango y me confundo con el barro y la ceniza. Grito hacia ti y tú no me respondes. Espero en ti y tú no me haces caso. Te has vuelto mi verdugo y me atacas con brazo vigoroso. Me levantas en vilo sobre el viento y en medio del ciclón me zarandeas. Sí, ya sé que a la muerte me conduces a la cita de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La noche me taladra hasta los huesos, pues no duerme en las llagas que me roen. Me ha tirado en el fango y me confundo con el barro y la ceniza. Déjame, Señor, que mis días son un soplo. Me ha tirado en el fango y me confundo con el barro y la ceniza. De los sermones de San Agustín, Obispo. Las palabras del Señor nos advierten que en medio de la multiplicidad de ocupaciones de este mundo, hay una sola cosa a la que debemos tender. Tender porque somos todavía peregrinos, no residentes. Estamos aún en camino, no en la patria definitiva. Hacia ella tiende nuestro deseo, pero no disfrutamos aún de su posesión. Sin embargo, no cejemos en nuestro esfuerzo, no dejemos de tender hacia ella, porque sólo así podremos un día llegar a término. Marta y María eran dos hermanas, unidas no sólo por su parentesco de sangre, sino también por sus sentimientos de piedad. Ambas estaban estrechamente unidas al Señor. Ambas le servían durante su vida mortal con idéntico fervor. Marta lo hospedó como se acostumbra a hospedar a un peregrino cualquiera. Pero en este caso, era una sirvienta que hospedaba a su Señor, una enferma al Salvador, una criatura al Creador. Le dio hospedaje para alimentar corporalmente a aquel que la había de alimentar con su espíritu, porque el Señor quiso tomar la condición de esclavo para así ser alimentado por los esclavos, y ello no por necesidad, sino por condescendencia, ya que fue realmente una condescendencia el permitir ser alimentado. Su condición humana lo hacía capaz de sentir hambre y sed. Así, pues, el Señor fue recibido en calidad de huésped. Él, que vino a los suyos, y los suyos no los recibieron. Pero a cuantos los recibieron, dio poder de llegar a ser hijos de Dios, adoptando a los siervos y convirtiéndolos en hermanos, redimiendo a los cautivos y convirtiéndolos en coherederos. Pero que nadie de vosotros diga, dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. No te sepa mal. No te quejes por haber nacido en un tiempo en que ya no puedes ver al Señor en carne y hueso. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Por lo demás, tú, Marta, dicho sea con tu venia y bendita seas por tus buenos servicios, buscas el descanso como recompensa de tu trabajo. Ahora estás ocupada en los mil detalles de tu servicio. Quieres alimentar unos cuerpos que son mortales, aunque ciertamente son de santos. Pero, por ventura, cuando llegues a la patria celestial, hallarás peregrinos a quienes hospedar, hambrientos con quienes partir tu pan, sedientos a quienes dar de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes a quienes poner en paz, muertos a quienes enterrar. Todo esto allí ya no existirá. Allí sólo habrá lo que María ha elegido. Allí seremos nosotros alimentados. No tendremos que alimentar a los demás. Por esto, allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor, refiriéndose a sus siervos. Os aseguro que se pondrá de faena, los hará sentar a la mesa y se prestará a servirlos. De los sermones de San Agustín, Obispo Después de que Jesús resucitó a Lázaro, le ofrecieron un banquete en Betania y Marta servía a la mesa. María tomó una libra de un cuento precioso y ungió los pies de Jesús. Y Marta servía a la mesa. Del Evangelio según San Mateo Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece, es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente y nada les hablaba si no era en parábolas, para que se cumpliese así lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijo Marta a Jesús, Yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Marta a Jesús, yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Unidos hermanos a las mujeres santas, aclamemos a Jesús nuestro Salvador y supliquemos le diciendo, ven Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros porque hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra y de obra. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios todopoderoso y eterno, cuyo hijo quiso aceptar la hospitalidad que Santa Marta le ofreció en su casa, haz que nosotros por intercesión de esta santa estemos siempre dispuestos a servirte en cada uno de nuestros hermanos y así merezcamos ser recibidos por ti en las moradas eternas al final de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.